Una muestra de teatro que Maite os va a explicar más ampliamente, que se inaugura el próximo mañana, martes, día 5 de mayo, en la ciudad de Alicante y que tiene como destino algunos puntos importantes de la geografía española y, como digo, entre ellos, tenemos la suerte de que sea la ciudad de Orihuela quien albergue esta muestra de teatro. Una muestra de teatro que es gratuita, de manera que el dinero no puede ser una excusa para no acudir el próximo jueves, día 7, al teatro y disfrutar con esta magnífica obra. Maite Sánchez, directora de la ONCE en Orihuela, nos explica más detalladamente en qué consiste esta muestra de teatro. La ONCE, lo que es la actividad de teatro, la lleva realizando más de 20 años. Dentro de las agrupaciones artísticas que hay en toda España, se seleccionan aquellas agrupaciones que, por cantidad de actuaciones, por premios sostenidos, compitiendo con otras agrupaciones de teatro, entre comillas, normales, han obtenido menciones especiales. De esas agrupaciones, este año en la muestra se presentan cinco. Cinco agrupaciones, Asturias, Baleares… Y a nosotros nos toca una especial, porque sabéis que la gente andaluza es especial en su forma de hablar, en su humor y en su alegría. Y, como decía Pepa, la muestra este año… Para que se realice la muestra hay que hacer una serie de méritos y de argumentaciones y de preparación de proyectos para que la provincia en sí sea seleccionada. No se hace normalmente siempre en Alicante, sino que Alicante ha tenido el honor y, además, ha sido agraciado con poder celebrar la muestra de teatro en este año. Se presenta una serie de documentación y de teatros distintos en la provincia de Alicante para obtener esa muestra de teatro, como decía, que es importante para cualquier provincia. Dentro de los teatros y de las ciudades elegidas, cuando se manda esa documentación, Orihuela fue seleccionada. Seleccionada, pues, por su teatro y por su carácter cultural que tiene esa realización de distintas actividades culturales que se están haciendo durante todo el año aquí en Orihuela. La directora de la ONCE ha pedido la colaboración de todos los ciudadanos de Orihuela para que llenen el teatro circo. Pedir desde aquí esa colaboración… Yo se lo decía antes a Pepa, somos cinco ciudades, incluida Alicante, que van a acoger distintas agrupaciones que vienen de distintos sitios de España. Yo creo que a Orihuela, cuando queremos, demostramos esa solidaridad y ese apoyo. Y sí que pediros, pues, en nombre de la ONCE, como decía Pepa, la invitación es gratuita, aunque está esa invitación de cortesía que hemos hecho para que se está entregando en distintos sitios de Orihuela, pues, en los kioscos de la ONCE, las asociaciones, etcétera, que es la invitación es gratuita. Por lo tanto, yo creo que es un momento de darle una acogida a ese grupo que viene de tan lejos y que ha visitado muchísimos teatros de España y que Orihuela, tenemos que demostrar, pues, una vez más que cuando queremos, pues, somos los mejores. Y yo estoy segura que esa tarde el teatro se va a llenar y vamos a darle ese calor y esa forma de ser que tenemos los oriolanos para que la gente, pues, se sienta lo más a gusto posible y que no se les olvide nunca su paso por esta ciudad. Esta representación contará con la aplicación del sistema de audiodescripción para el público con discapacidad visual. Se trata de unos auriculares sencillos que, mediante un circuito cerrado de sonido que no molesta al resto del público, ofrece a estas personas datos de la representación para ayudarles a seguirla. Orihuela tiene una novedad y es que esa tarde se va a hacer el teatro y tendremos el sistema UDEX. Es decir, para las personas ciegas, deficientes visuales y para algunos, no vamos a tener para todo el mundo, pero sí que se va a implantar el sistema UDEX. El sistema UDEX, esa tarde lo vamos a tener aquí en Orihuela y es a través de los auriculares, permitirá a aquellas personas que no ven nada o quizás personas mayores que sabéis que ya su limitación visual es bastante grave, el poder saber o ver la obra sin el sentido de la vista. Es decir, a través de la audición, con un sistema UDEX y con una descripción que hacen los intérpretes nuestros, los locutores, disfrutar de esa obra hasta el mínimo detalle.